El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Muy buenos días, Panamá! ¡Feliz domingo a todos! Hoy es domingo 10 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana intensa, sobre todo en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, donde ha habido demandas contra, declarando inconstitucional, que el Tribunal Electoral haga su labor. Una semana donde parece que el COVID lo tenemos bajo control. ¿Y qué debe pasar después de Semana Santa? Ahora que podemos usar y andar sin mascarillas en espacios abiertos. Bueno, a una semana de la... bueno, ya inicio hoy, Domingo de Ramos, de la Semana Santa. Y va a haber Semana Santa este año, pues es lo que va a ser con toda la normalidad. Donde, pues el epicentro de todo también será la ciudad de las tablas, donde el próximo sábado será el arranque del Carnaval 2023. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y tal como lo han mencionado, porque también otros distritos de diferentes provincias se preparan también para el inicio de ese arranque del Carnaval 2023, con muchas actividades, porque tienen que recolectar los fondos que suspendieron por dos años prácticamente para poder celebrar esta fiesta. Por otra parte, esta semana, a parecer los diputados se han dedicado, es a la creación de corregimientos, parece que es lo más importante dentro de los diputados del PRD. Sin embargo, también muchas quejas continúan ante la falta de docentes, escuelas en mal estado, y están pidiéndole respuesta a las autoridades educativas. También vamos a ver en qué queda la situación del problema de los técnicos auxiliares de laboratorios clínicos en el país que se mantenían en paro hasta la semana pasada. Así es. Y bueno, también el tema del aumento del combustible como telón de fondo. Pero, sobre el caso Ricardo Martinelli, nos acompaña Alma Cortés, exministra de Estado y vicepresidenta del partido, realizando metas subsecretaria, además de ser una de las autoridades nacionales en derecho electoral. Alma, quiero que para la audiencia nuestra entendamos este caso desde la génesis y por qué se presenta esta invocación al tribunal electoral, por qué se da ese fallo, qué dice realmente el salvamento de votos del magistrado Valdés Escoferich, y bueno, todo este revuelo que se ha formado alrededor. Bienvenida, como siempre, feliz domingo a ti. Gracias por este espacio. Muy buenos días a todos. Sí, en efecto, este calvario del señor Ricardo Martinelli ya lleva más de siete años, vamos para ocho años, de estar realizando defensa técnica en base a las violaciones de todos sus derechos. ¿Qué pasa? En el juzgado tercero liquidador de causas penales, a cargo de la jueza Valoriza Marquinez, se encuentran radicados dos procesos, uno denominado New Business, la compra de pasta, y el otro Odebrecht, en los cuales, a raíz de que Ricardo vino extraditado bajo el principio de especialidad, ni el Ministerio Público, ni el órgano judicial, han respetado el principio de especialidad con el cual fue Ricardo Martinelli extraditado a Panamá. Este principio de especialidad fue otorgado por el juez Edwin Torres, después de un largo proceso en los Estados Unidos, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, para traer en extradición a Ricardo Martinelli. Cuando llega el señor Ricardo a Panamá, el 11 de junio del 2018, vino con sus certificaciones expedidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en las cuales determinaba por qué era extraditado Ricardo Martinelli, que eran por cuatro delitos del sonado caso Pinchazos, de los cuales, como ustedes saben, fue declarado no culpable en dos juicios. No obstante a esto, se pidieron recursos de anulación, se presentó una casación la cual fue recientemente rechazada, esto ha sido un camino tortuoso. Sin embargo, cuando se inicia la investigación de la compra de pasa y las supuestas donaciones que dio de Brecht a algunos partidos políticos, entra Ricardo Martinelli porque en el 2009, como ustedes saben, fue candidato y ganó. Muchas empresas donaban a Ricardo Martinelli producto de su campaña política. Una de las empresas que donó para que él tuviera ingresos suficientes para los gastos de campaña fueron dos empresas. Dos empresas que en su momento dieron estas donaciones. Y hay que recordar que para esa fecha ya estaba Odebrecht en Panamá porque fue traída por Martín Torrejos. Y a todos los partidos le dio una hora. Bueno, ¿qué ocurre? Viene Ricardo y en el momento en que llega Ricardo, dice el fiscal Emeldo Márquez que había que imputar a Ricardo Martinelli. Bueno, se presentaron los incidentes de controversia haciendo valer su principio de especialidad. Él no podía ser juzgado, investigado, perseguido, acusado por ningún otro delito de los cuales era objeto la extradición. Hicieron caso omiso. Bueno, ¿qué hizo la defensa del señor Ricardo? Presentó toda la documentación, todo el caudal probatorio para que se le respetara su principio de especialidad. Bueno, el licenciado Carrillo presentó un incidente de nulidad en ambos procesos indicando de que todo era nulo porque le estaban violando el principio de especialidad. ¿Qué hizo la jueza Marquinez? La cual nosotros hemos venido señalando sus irregularidades, no sé si es por ignorancia inexcusable, por si tiene indicaciones, porque no sabemos en el fondo realmente qué hay, cuál es realmente la función de ella en ese juzgado. Rechazó de plano el incidente, ambos incidentes. Se apela en el segundo tribunal, se dice que debió haberse pronunciado en el fondo, declarado, probado o no probado el incidente, y es lo que hace el segundo tribunal, declara no probado el incidente, modificando la, revocando la decisión de la jueza Marquinez. En ese momento ampara Carrillo y ese amparo fue decidido, le quedó erradicado al ex magistrado de León. De León en su fallo a finales de diciembre del año que acaba de culminar, resuelve que si bien es cierto no concede el amparo, porque estima que a Ricardo Martinelli no le han violado sus derechos, no obstante, dice en un párrafo importante que a Ricardo Martinelli no se le pueden aplicar las normas que establece el Código Procesual Penal ni Judicial, porque son normas que no pueden ser retroactivas. Y además de ello, el mismo tratado no dispone un procedimiento para levantarle el principio de especialidad, y que solamente ese principio se pierde por dos razones. Una, que él así lo consienta, y dos, que haya regresado al país que lo extraditó. A Estados Unidos. Que no ocurrió. Que no ha ocurrido. Bueno, Valoisa Marquinez, de todas formas, hace una audiencia preliminar el 27 de enero, en el caso New Business, y es donde el licenciado Roniel Ortiz invoca, además del principio de especialidad que Ricardo Martinelli tiene fuero penal electoral, producto que nuestro partido, realizando metas, al igual que todos los partidos, estamos haciendo nuestras elecciones internas, preparándonos para el otro año que viene en las primarias, conforme lo dispone el plagel, que es el plan de las elecciones generales, y la ley 247 del 2021, que reforma el Código Electoral. ¿Qué hace a la jueza? No suspende la audiencia, ordena un receso, y a la 1 y 45 de la tarde, que retornan del receso, dice en la audiencia que ella y el fiscal habían llamado al tribunal electoral para consultar si era cierto que Ricardo Martinelli tenía fuero. Le contestaron que, en efecto, Ricardo Martinelli, a partir de las 12 de la noche del 28, viernes 28 de enero, tenía fuero. No obstante, la señora juez, violando el artículo 267 del Código Electoral, que dice que debe suspender inmediatamente el proceso, apenas que se le invoque el fuero, no, ella al día siguiente continúa con la audiencia. Se presenta un incidente de nulidad por violación del fuero a esta señora jueza, y el mismo fiscal en la audiencia le dice, señora juez, por favor, suspenda esta audiencia, porque se ha hecho un trabajo de investigación, y este expediente está en riesgo de que se declare nulo, absolutamente nulo, si usted no suspende la audiencia, porque el señor Martinelli tiene fuero penal electoral. La señora dijo, ah, bueno, yo voy a continuar con la audiencia. Señores, inaudito, nosotros no sabemos qué tiene esta señora en la cabeza, perdóneme, señora juez, pero lo que usted ha hecho es un exabrupto que escapa de toda justificación y comprensión. A insistencia del fiscal y a insistencia de Roniel Ortiz y de otros abogados que se encontraban allí, se logró que la señora, al mediodía, suspendiera la audiencia. Ah, pero yo voy a decretar una ruptura procesal para sacar a otra parte del proceso por indebida notificación y al señor Martinelli, lo cual no puede ocurrir en los procesos inquisitivos que están en audiencia preliminar, porque usted todavía no ha calificado el tipo penal por el cual usted va a seguir juzgando y decidiendo en este proceso. Bueno, la señora, a duras penas, suspendió la audiencia al mediodía, pero ya había violado el fuero, y solicita y hace el trámite de solicitud de levantamiento del fuero a los juzgados administrativos electorales que fueron creados precisamente para cumplir con lo que dispone la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que todo proceso tiene que tener dos instancias, que antes solamente iba al pleno del Tribunal Electoral y que había recursos de reconsideración. La señora Edmara Jaén, que es funcionaria del Tribunal Electoral y designada en ese cargo por Valdez Escoferi, le toca raramente este caso. Qué curioso, habiendo tres jueces, le toca a ella. Y la señora, acogiéndose al término, resuelve escuetamente, sin motivación, sin pronunciarse sobre nuestros argumentos, sobre el caudal probatorio, sin revisar y pedir el expediente completo para analizar si había o no había mérito para levantar el fuero penal a Ricardo Martinelli, y sin atender nuestra petición que Ricardo Martinelli, con todas las pruebas que se presentaron, tenía principio de especialidad, simplemente en dos páginas dice que se accede a la petición de la jueza de levantarle el fuero. Aunado a eso, se hizo la advertencia en ese proceso que nos tocó hacer el recurso de apelación, que ella, en una solicitud, acumuló dos procesos, fíjense ustedes, que no era de su competencia acumular. Ella debió haber presentado dos solicitudes separadas, una por Odebrecht y una por New Business, y que era entonces la jueza, si tenía bien acumularlas, ella lo hizo de hecho. Presentamos la apelación y con toda esta argumentación científica, jurídica, con los hechos, con los argumentos, los señores magistrados del Tribunal Electoral fallan el 24 de marzo, revocando la decisión de la señora jueza, indicando la falta de motivación. Porque ese es uno de los requisitos fundamentales en toda decisión, que usted motive las razones de hecho y de derecho en las cuales usted basa su decisión para no dejar en estado de indefensión a la persona afectada por su decisión. Aunado a eso, presentamos todas estas irregularidades y el Tribunal Electoral, que tengo que hacer en este momento un reconocimiento por su imparcialidad, objetividad y sobre todo independencia jurídica, dijo que revisando el proceso, no interpretando ningún tratado, como dicen las personas por allí, dicen los panaministas, dicen otros elementos por allí supuestamente independientes, de vamos con todo, de motines y toda esta gente, que en efecto, Ricardo Martinelli tiene principio de especialidad y que la jueza Valoisa Marquinez, encargada y responsable de la carga probatoria, no acreditó dos elementos fundamentales, que Ricardo Martinelli había renunciado a su principio de especialidad o que Ricardo Martinelli había regresado al país que lo extraditó. Basados en eso, aplicaron lo que se conoce como la tutela judicial efectiva, que está consignada en el artículo 17 de la Constitución, que garantiza a todas las personas sus derechos mínimos. Y en ese sentido, indicó que también dicho tratado de extradición no contiene ningún procedimiento para hacer algún trámite para levantar el principio de especialidad. Además, ¿qué nos ha pedido? Porque hay una carta de Cancillería diciendo que nunca se había solicitado. A eso vamos. Tampoco la... También, en efecto, certificó la Cancillería que ante esa institución nunca se había solicitado la excepción y la excepción al principio de especialidad. Que solamente hubo un trámite que quedó inconcluso que lo hizo el fiscal David Mendoza, que fue reemplazado después por Emeldo Márquez, pero que le fueron regresadas para que subsanara... Estaba incompleto y nunca lo completaron. Nunca lo completaron. Pero hay algo, Alma, que quisiera, para beneficio de nuestra audiencia, que explicases. ¿Qué diferencia hay con el fuero que se le mantuvo a Rómulo Rux, con el fuero que se le mantuvo a José Blandón Figueroa o que se le mantuvo a Gerardo Solís, que ahora ha provocado tanto revuelo lo de Ricardo Martinelli? ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre uno y otro proceso? Mira, casualmente, en nuestra sustentación de la apelación, presentamos esa situación y ante la misma jueza de primera instancia. El artículo 259 del Código Electoral, concordante con el 267, dispone que el fuero penal electoral es para ser revisado en causas administrativas, policivas, penales y laborales. Cuatro. Y lo mismo que le aplicaron a Ricardo Martinelli, se lo aplicaron a Rómulo Rux, se lo aplicaron a Blandón, se lo aplicaron a Varela, se lo aplicaron a Gerardo Solís. Que los magistrados vieron y revisaron las constancias procesales que presentaron los fiscales a todos estos casos y tuvieron que introducirse en el análisis penal, fíjense ustedes, si había vinculación o no había vinculación criminal o algún tipo de evidencia que vinculara a estos señores con las causas penales. Entonces, si lo mismo le hicieron a Blandón a Rómulo Rux, mira el caso de Rómulo Rux, se fueron más allá, pidieron copia de todos los tomos de Odebrecht para examinar qué era lo que vinculaba a Rómulo Rux en Odebrecht. Y ahí sale pues esto, las declaraciones y algunas constancias que Odebrecht le pagó tarjetas de crédito y otras cosas y donaciones. Pero dijeron en ese momento Valdez Escoferi, ponente en esas solicitudes, que la sola vinculación de Rómulo Rux por lo dicho por Domingo Arias en su indagatoria no era suficiente para levantarle el fuero penal electoral. Confesó, pero no se le probó como dijera su ley Camor es una de las joyas. su ley Camor. Oye, lo mismo ocurrió con el caso de Martinelli. Si aquí no hay evidencia ni constancias procesales porque lo que mandó la juez fueron copias autenticadas y selladas de algunas, la indagatoria de algunas cosas, pero no eran suficientes tampoco. No obstante, dijo los magistrados del Tribunal Electoral, señores, pero aquí lo más importante en este momento, antes de entrar a valorar esa solicitud en el fondo, es que cumpla con las formalidades. Si el señor tiene algún tipo de situación más allá del fuero penal electoral y el principio de especialidad y revisaron y advirtieron que en efecto lo que nosotros habíamos advertido y observado era que Ricardo Martinelli tiene principio de especialidad de no puede ser investigado, no puede ser juzgado, no puede ser procesado. Ese es el meollo del asunto Fernando y ahora hemos visto que se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad y nos llama poderosamente la atención porque le estamos dando seguimiento. Pero quiero ir a información comercial de la alma porque quiero no solamente hablar de este tema de las demandas de inconstitucionalidad sino también esas palabras que decía Valdés Escofría hace unos años que tratando de blindar al tribunal electoral para no afectar los procesos electorales parece que voló por los aires y las palabras pensaba que se les iba a llevar el viento. Quiero hablar de eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 10 de abril nuestra invitada o nuestra primera invitada Alma Cortés abogada subsecretaria general del partido realizando metas Alma terminamos y vamos a hablar de estas demandas de inconstitucionalidad es decir ¿hasta qué punto son admisibles? Bueno mira nosotros les hemos dado seguimiento a este espadiento público que han hecho varios personajes de la política creolla incluso de movimientos de particulares que dicen que ellos son los dueños del poder y toda esta gente que parece que le tienen un terror infundado al señor Ricardo Martinelli que van a hacer lo que tengan que hacer para frustrarle su carrera a la presidencia de la república se inventaron tres demandas una entró a las tres de la tarde otra entró a las cuatro de la tarde y la última entró a las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde en la Secretaría de la Corte Suprema a las cinco se cierra el término judicial y lo más escandaloso y curioso de esto es que a las seis y quince María Eugenia López ordena el reparto de la última demanda que le queda a ella pero el artículo ciento siete de la organización interna de la corte dispone que el magistrado que primero recibe un proceso y lo asume en su conocimiento tiene que recibir todo lo que llega de ese mismo proceso donde sea la misma pretensión la primera demanda le quedó a la magistrada Maribel Cornejo la segunda al magistrado Ayu Prado y la tercera María Eugenia López lo que debió haber ocurrido es que las otras dos también le quedaran a Maribel Cornejo porque fue la primera que conoció violaron el debido proceso y por eso Alejandro Pérez el día jueves presentó una denuncia ante la asamblea a objeto de que investiguen a la señora magistrada López y solicitándole la separación del cargo a los señores diputados para que se inicie un proceso ¿qué ocurre? nos informan porque siempre hay gente que uno conoce como ustedes saben yo soy docente de la Universidad de Panamá la Facultad de Derecho conozco muchos funcionarios y ya muchos son abogados bueno nos indican que a Caravaggio le habían llevado la copia de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el señor Herrera esa misma tarde esa misma tarde por eso es que él al día siguiente antes del mediodía ya tenía elaborada su opinión respecto pues que es el trámite normal de darle traslado al procurador de la administración o al procurador de la nación para que opinen respecto a una demanda de inconstitucionalidad eso para nosotros fue Dios mío ojalá todos los procesos en Panamá fueran así ¿verdad? rápido rápido una celeridad yo fuera feliz porque hay demandas de inconstitucionalidad que demoran prácticamente hasta 30 días para ver si las admiten y 10 días más para ver si le dan traslado al procurador para que te conteste acá en menos de 24 horas esta es una justicia a la Martinelli ojalá todos tuviéramos esa oportunidad bueno resulta que cuando vemos esta demanda porque tuvimos acceso a la vista y a la opinión del procurador señores yo no sé en qué país estamos viviendo demandan el fallo en su totalidad cuando las demandas de inconstitucionalidad tienen una técnica y es que se demanda una norma o se demanda una frase no se demanda la completa no se demanda no se demanda todo el fallo porque en efecto tienes que ver que hay competencia y hay jurisdicción y hay competencia y hay jurisdicción y hay coincidencia en esas tres demandas que se presentaron el viernes totalmente coincidencia porque es el mismo argumento el punto es si caben o no caben miren quien puede tener acceso a una demanda de inconstitucionalidad cualquiera podemos tomar un día nos levantamos no me gustó este decreto esta frase esta norma yo lo voy a demandar porque es un decreto que nos afecta a todos claro las demandas en condiciones de individualidad cuando se trata de una persona de un sujeto es decir si yo no soy parte del proceso ¿puedo demandarla? puedes demandar siempre y cuando tú puedas alegar que hay una afectación colectiva y yo quiero preguntarle aquí a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ¿cuál es la afectación colectiva aquí? en el caso del fallo del Tribunal Electoral claro aquí no hay una afectación colectiva aquí no se está violando el derecho constitucional aquí no hay una obstrucción de la justicia aquí no hay un exceso en el ejercicio de una competencia de una facultad aquí los magistrados del Tribunal Electoral están cumpliendo con el principio de la tutela judicial efectiva leamos el artículo 17 constitucional con el 32 que dice que los jueces magistrados y autoridades del territorio nacional tienen que velar por los derechos humanos mínimos de las personas que fue lo que hizo el Tribunal Electoral entonces han presentado denuncias en contra de los magistrados fíjese usted sin prueba idónea ¿cómo? sí es decir era para hacerlo para la grada para hacerlo para la grada para la taquilla para meter miedo para la bulla para la bulla pero hay algo que me llama la atención porque tanto Roniel Ortiz como Alejandro Pérez han dicho y el equipo legal de Ricardo Martinelli pues esto va a tener incidencias en el es decir va a terminar la Corte Suprema decidiendo los resultados electorales en el año 2024 esto es grave yo lo dije en una declaración que tuvimos una conferencia de prensa del partido que vamos a comenzar a ir a las calles a partir del próximo martes a las 4 de la tarde vamos a estar en la Corte Suprema de Justicia una manifestación pacífica recordándole a los señores magistrados y especialmente a la magistrada María Eugenia López señora usted se debe al país usted no se debe a quien la nombró usted tiene que cumplir con lo que dispone la ley y la constitución usted tiene que ser un ejemplo pero lo que usted está haciendo es imperdonable porque es un asalto a la institucionalidad electoral de este país usted está mandando un mal mensaje que los temas electorales y las elecciones del 24 sea la Corte Suprema la que las decida esto no puede ser es más por ahí está corriendo un audio y un video del magistrado Valdez Escoferi donde defiende la institucionalidad del Tribunal Electoral que no puede haber una violación en cuanto a sus decisiones entonces yo le pido señora magistrada y demás magistrados decentes que queden ahí en esa Corte señores reaccionemos una demanda de inconstitucionalidad no puede ser una tercera instancia Fernando ni una cuarta instancia ya fue hecho decidido y fallado una solicitud y por qué la juez Valoisa Marquinez ni siquiera presentó recursos de reconsideración ¿por qué no lo hizo ella? si ella es la interesada en defensa del Estado ¿por qué no fue ella la que preparó una demanda de inconstitucionalidad? si es la que está representando los bienes jurídicos del Estado entonces ¿en qué mundo estamos viviendo? aquí cualquiera viene y te prepara una demanda de inconstitucionalidad por el solo hecho que ellos interpretan que hubo alguna extralimitación de funciones por parte de un tribunal entonces nosotros vamos a comenzar a presentar demandas de inconstitucionalidad contra los fallos de los jueces magistrados de todos pues porque nosotros consideramos que como no fallaron a nuestro favor incurrieron en abuso de autoridad pues y llama la atención la celeridad porque ese es un tema también importante la celeridad porque se han presentado denuncias contra muchas personas en el ministerio público que han trabajado mal como los fiscales y vemos que eso todavía no tiene un proceso cuando habla del expresidente Ricardo Martinelli hay una celeridad muy rápida valga la redundancia a la velocidad de la luz y llama la atención también abogada de que se presentan esos tres recursos de inconstitucionalidad pero si son tan iguales porque solamente se toma uno y uno puede retirarlos después que lo presenta bueno hay teorías muchos colegas dicen que si se presenta y se retira antes de que sea admitida cabe el desistimiento la norma no dice eso la norma dice que una vez presentada la inconstitucionalidad no se puede desistir entonces ¿por qué no se quedaron acumuladas a la primera magistrada que fue la que recibió la primera demanda sobre los mismos hechos y la misma materia? ¿por qué tuvieron que presentar otra más y una tercera para que le quedara la señora López? estos señores hay que investigarlo aquí hay tráfico de influencia en la corte hay trato especial hay un plan de la cual se aparte la señora López para malograr la candidatura de Ricardo Martinelli usted sigue instrucciones es más le mando un mensaje al vicepresidente Gaby Carrizo que verifique esta situación porque usan su nombre para decir que aquí usted está mandando instrucciones yo usted comienzo a investigar esa situación porque no le está haciendo ningún favor listo bueno Alma vamos a ver qué va a pasar entonces el próximo martes hay esta protesta a las 4 de la tarde en la Corte Suprema de Justicia y agradecerte pues este Domingo de Ramos el habernos acompañado Alma Cortés subsecretaria del partido realizando metas y experta en derecho electoral vamos a información comercial cuando regresemos pues viene la Semana Santa cómo va a ser esa vuelta a los altares o a las procesiones y a las y a las iglesias después de estos dos años de pandemia después del cambio seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es Domingo de Ramos vuelta a la iglesia todo lo que va a ser la semana mayor de la importante Grecia Católica Panameña como siempre nuestro asesor espiritual el Padre José Brutua con nosotros el párroco de la iglesia de San Juan Apóstol Evangelista de Brisas del Gol Padre como siempre un placer tenerle gracias por atendernos hoy Domingo de Ramos dentro de su apretada agenda muchas gracias muchas gracias a ustedes por sacarle este tiempo para poder compartir con ustedes todo lo que se va a hacer durante esta Semana Santa que arranca hoy con el Domingo de Ramos oiga una Semana Santa donde pues volvemos a reunirnos cómo ha sido ese reencuentro de la feligresía ahora y preparándose para lo que va a ser esta Semana Mayor mira que las parroquias por lo menos estas se vienen preparando ya paulatinamente pobrecidamente hemos venido preparando ya todo un programa todo estaba hecho para hacerlo dentro de la parroquia pero como ya se han abierto pues ya las medidas de bioseguridad ahora ya tenemos el plan B sería pues también hacer muchas actividades fuera del templo la comunidad está muy contenta está muy alegre como te decía pues al inicio ya nosotros veníamos trabajando dentro de la parroquia las celebraciones presenciales y virtuales presenciales y virtuales quiere decir que va a haber algunas algunas que van a ser virtuales o van a tratar de que todas sean presenciales o como usted siempre tiene la transmisión a través de sus redes sociales de todos los actos que hay sí todas las parroquias están de manera presencial pero hay algunas que hemos desarrollado más la virtualidad como es el caso de San Juan Apóstol nosotros vamos a manejar las dos tipos de este diríamos de presentación a la comunidad tanto presencial con el aforo el más del 80% y también vamos a seguir utilizando la virtualidad porque también hay personas tanto de aquí con la comunidad de otras provincias y hasta fuera del país claro José sí padre también el interior del país se preparan para estas actividades y la oportunidad que ha dado el ministerio de salud de realizar estas procesiones también se dan como de una forma de desfiles que sacan todas las imágenes en ese recorrido ¿cuál tan importante es volver a hacer esto luego de dos años de encierro y de no celebrar la semana santa como los panameños estamos acostumbrados a celebrarla? bueno hermano mira las procesiones es parte de nuestra religiosidad ¿no? sí y también así nosotros evangelizamos y nos alimentamos y también hacemos todo un tema de misión porque los que trabajan en esto las personas que van a estar pues en la misma celebración la misma proyección es un tema de misión y evangelización sé que para el interior también van a tener pues muchas celebraciones ya en el comunicado que dijo el arzobispo pues cada obispo en su diócesis dispondrá cuáles serían las medidas más oportunas pero siempre utilizando la mascarilla dentro del templo y fuera del templo y durante las procesiones la misa padre de la última cena donde se da el lavatorio de pies ¿cómo va a ser esa eucaristía? principalmente para los sacerdotes que tienen que sentar a 12 personas y limpiarle los pies ¿se va a seguir haciendo esta tradición? bueno en la parroquia donde estoy vamos a nuevamente a seguir la tradición aunque el papá abierto no solamente pueden ser hombres también pueden ser mujeres pero aquí van a ser 12 varones todos los que se van a sentar ya tienen que tener su esquema completo de vacunas esa va a ser una de las por lo menos de las normas propias de esta parroquia y sé que de todas las demás parroquias es el tema pues de que las personas que van a participar activamente tienen que tener su esquema completo de vacunas después de dos años de encierro pues no sentí no sé cuál es la opinión suya padre esa devoción durante esta cuaresma no vi pues ese peso que tiene pues la espiritualidad dentro de la vida humana durante esta cuaresma bueno recuerda que yo los dos años yo seguí haciendo todas las celebraciones tanto de manera virtual como presencial hacíamos combinación de un híbrido de ambas cosas así que continuamos alimentando transmitiendo y cumpliendo pues todo lo que es propio de la de la semana santa la semana mayor por eso es que aquí solamente es como que sería pues ahora volvemos a la a lo tradicional a la a la parte presencial pero sí aquí como seguimos haciendo todo de repente no sentí como me imagino pues esa esa ruptura o ese corte pero no sé cuál es la opinión usted cuál es la opinión del arzobispado con con el resto de los de los de los sacerdotes ha habido esa devoción católica ha quedado tal vez esa secuela del de uno buscar las soluciones de forma interna después de dos años de encierro no no buscando las soluciones a través de la comunidad yo siento que cada sacerdote ha hecho todo lo posible por trabajar todo el tema pues de la semana santa la semana mayor lo han hecho con mucha dedicación y con mucho amor nos hemos tenido que reinventar ¿no? sí pero una de las cosas que la gente siempre ha dicho padre no es lo mismo ¿no? igual la catequesis confirmación primera comunión padre queremos regresar al templo yo digo aquí hay una necesidad nuevamente de regresar al templo y vivir la fe así como de una manera presencial eso sí lo he notado bastante yo estando aquí pues en la parroquia la necesidad de regresar pues al templo igualmente el interior de poder celebrar todos estos acontecimientos de la pasión muerte y resurrección del señor por una manera presencial sí lo he visto bastante padre no me gusta hacer muchas comparaciones pero podemos comparar esto como dar las clases de manera virtual que no se aprendió mucho no se llegó el mensaje ¿pudo haber la iglesia tampoco llegar el mensaje como deseaban hacerlo a través de la manera virtual? bueno creo y por lo menos yo miro mi realidad el esmero de hacerlo con mucho amor buscar mejorar la tecnología de hacerlo lo más interactivo es como ahora que estamos en el noticiero hay gente que está sentada viendo y escuchando cada cosa de las que tú dices y se la graba como lo que dijeron anteriormente como lo que van a decir después la gente está muy atenta ¿no? eso es un tema de cultura de educación formación de cada uno de nosotros de utilizar los medios y sacarle lo mejor por lo menos a la virtualidad siendo pues que nosotros a nivel de iglesia nos esforzamos al máximo ¿no? bueno ahora vamos a hacer la evaluación cuando los muchachos regresen aunque como te dije al inicio pues nosotros hemos utilizado las dos vías ¿no? y eso va compensando todo el trabajo y toda la formación y toda la evangelización porque no solamente era la celebración sino también estuvimos buscando temas formaciones encuentros retiros hemos hecho muchas cosas ¿y qué ha sido de la juventud? porque yo creo que estos tal vez los más afectados porque uno con cierta edad ya tiene comparaciones de los años pasados pero algunos no tienen memoria de lo que han después de estos dos años de encierro ¿cómo ha sido la ¿cómo ha tomado la juventud de esta cuaresma y sobre todo cómo va a ser el rol de los jóvenes en esta Semana Santa? Bueno, sí yo creo que los jóvenes han sido bastante golpeados por todo este tema de la virtualidad igualmente porque hay un factor aquí que es la formación que eso se inculca desde el hogar porque recordemos que la iglesia doméstica es la promotora la formadora y ahí es donde el papá y la mamá forman a ese niño a ese joven para el tema pues de la fe así como la Pascua la Pascua pues hebrea son los papás los que hablan a los hijos sobre lo que es la Pascua el paso o la liberación del pueblo de Israel a nosotros los cristianos a los basbutizados a los católicos nos hace falta mucho trabajar esa parte en la iglesia pues doméstica o sea si eso lo tuviéramos bien fortalecido no hubiera ningún tipo de falencia en cuanto a la fe de los de los muchachos y así va en todos los otros procesos de la vida del chico la educación los principios los valores todo su fundamento es la familia los padres bueno esas ramas de hoy serán las que se impartan en las cenizas del próximo miércoles de ceniza del año 23 así es hermano así es hermano esas son las que son sacramentales nosotros llamamos sacramentales todo lo que es algo que remite a lo sagrado la cruz las páginas de los libros igualmente estas cruces son sacramentales que el próximo año son diríamos la materia que se va diríamos a a trabajar para utilizar para la ceniza del otro año padre en que se debe reflexionar todo este tiempo que estuvimos encerrados ahora vamos a ese proceso de esa nueva realidad hacer algo interno hacer algo por el país a nivel mundial ahora que se está viviendo esta guerra de Rusia con Ucrania mira que el Papa Francisco recientemente ha sido como un vía cruzi o un rosario donde él iniciaba hablando siempre sobre las diferentes realidades como de muerte o de pecado pues que hay en la humanidad o sea los temas que deberíamos reflexionar por lo menos la migración el tema de la guerra el tema de la de la juventud el tema pues también de nuestra realidad como país los diferentes problemas sociales que tenemos todos esos temas son buenos que cada uno puede reflexionar pero no es el tema de ser un problema más sino como yo puedo ser la solución para cada uno de esos problemas principalmente pues en mi país y hablar por todas estas realidades de afuera del país va a haber algún pronunciamiento de la iglesia en ese orbi del papa y obviamente dentro de toda la iglesia católica el próximo domingo se ha adelantado algo a las a la feligresía a los ustedes los representantes del papa en cada una de las parroquias bueno siempre es el mismo acontecimiento el mismo día donde se anuncia o unos días antes cuál va a ser el contenido pero ya más o menos ya se va marcando la tendencia va a ser siempre hablar sobre todas las realidades que estamos viviendo pues a nivel del mundo recordemos que el papa pues quiso que hiciéramos un día en la cual oráramos a nivel de todo el mundo por la paz digamos en este país de Ucrania y pues que es una situación dolorosa fuerte porque prácticamente es una masacre contra todo un pueblo tirando bombas solamente al pueblo entonces por ahí va mucho el tema pues de lo que es la paz es que hay tantos temas que el papa va a poder abordar pues y él aprovecha esa oportunidad para poder hacerla ahora es decir así mismo como se ha ido perdiendo la navidad y se ha convertido en algo banal identificado con la figura de Santa Claus pareciera que el domingo de Pascua que tal vez es el día más importante de la religión católica pues se está convirtiendo en algo del conejo y de los huevos de Pascua es decir cómo evitar perder también ese día tan importante o el día más importante de la religión católica cuando pues Cristo vence a la muerte pues y que termine en alguna banalidad también de regalos de huevos buscando huevos de colores y regalitos adentro uno tiene que evangelizar yo creo que uno puede utilizar todos esos eventos y desde ahí puede evangelizar por lo menos este que me acabas de decir uno puede evangelizar para ser más atrayente también a los niños a los jóvenes este acontecimiento de la Pascua porque la fe es un proceso no le podemos dar al niño diríamos un alimento pesado como se lo podemos dar a un adulto entonces todo es un proceso y ahí donde la iglesia doméstica donde los catequistas donde el sacerdote de la iglesia puede ir como evangelizando a partir de eso y puede sacar muchos frutos porque padre ahora hablando de eso de los regalos Fernando y todo lo demás me hace recordar que antes los abuelitos y los papás le decían a uno que en Viernes Santo no se podía hacer miles de cosas hoy día usted le dice a un niño ese y le dice tú todavía estás creyendo en estas cosas o sea que es un poco más difícil tratar ahora a la juventud y a los niños era algo que incluso había un plato específico padre usted y yo que somos más o menos la misma generación se comían pescado y generalmente bacalao que era el pescado más barato de todos ahora es el más caro ahora es el más caro es decir uno tenía muy pocas cosas que hacer no había televisión no había radio pues y quedarse nada más a ir a las procesiones a la iglesia y volver a casa es mira como un cambio de los tiempos o sea como lo acabo de decir había pocas distracciones y ahora hay tantas distracciones la misma de cultura la misma formación la misma educación lleva pues al niño al joven a poder distraerse de tantas maneras entonces ahí es donde el papá los papás juegan un papel importante de inculcar de fortalecer la fe la fe tiene que alimentarse pero principalmente es del testimonio y del ejemplo si un papá no va a misa si un papá pues esta generación no busca a Dios no va a la iglesia no cree no va a los actos religiosos los hijos tampoco van ahí entonces los adultos lo que van poniendo como el ejemplo el testimonio y ahí van los hijos y van viendo sabemos que los niños todo es observar observar y después van ellos a repetir eso en su juventud o en su vida adulta lo cierto padre es que una semana mayor donde nos tocará reflexionar por todos los que se fueron durante esta pandemia lo que fue ese encierro de dos años lo que fue lo que hemos ganado en experiencia lo que hemos ganado también en conocimiento y sobre todo tener ese apoyo pues espiritual pues en un mundo cada vez con más incertidumbre siento yo que el deseo de las personas que se han ido siempre va a ser que sigamos adelante ¿no? yo por lo menos tenía un diácono y había cosas que él hacía dentro de la celebración y cuando estábamos haciendo toda la preparación para esto yo recordaba pues a este diácono que era 24-7 dedicado pues a las cosas del Señor tenía su trabajo tenía su familia pero él estaba entregado pues a esto estaba enamorado de esto o sea que qué es lo que queda de uno es también saber que la persona que queda va a continuar fortaleciendo acercándose más a Dios yo digo que ese es el deseo de uno ahora que está vivo pues que los otros siguen continúen y sean felices ¿no? Padre el recorrido de siete iglesias pues durante el Viernes Santo sobre todo usted que es un cura de parroquia ¿es recomendable? Si hay las medidas de bioseguridad claro que sí yo creo que ya hemos madurado mucho en cuanto a eso muestra de eso es la vida como la estamos llevando en este momento la movilidad de las personas para todas partes yo le digo a la gente aquí oye si la gente se va para el viaje por fuera del país se va para el interior se va al mall se va a los supermercados se van las cosas de deporte oye entonces y las cosas del señor que el señor también quiere salir de paseo que lo lleve por las calles caminar con ustedes por la comunidad entonces yo le digo a la gente así en son de risa es más y que no me echen y que no que la gasolina está cara porque vamos a hacer una caravana pero si hacen tantas cosas jesús también quiere salir a pasear estar con la comunidad yo creo que es una forma también de evangelizar y de estar cerca de las personas ¿no? así es padre ¿cómo va a ser el cronograma de eventos que ustedes ¿cómo va a ser la semana santa dentro de la parroquia? bueno vamos a rapidito gracias a comentarlo un poquito por lo menos hoy viernes este viernes que tuvimos lo que fue el viernes de Dolores de Nuestra Señora de Dolores este viernes tuvimos eso el día de ayer sábado tendríamos también los jóvenes hicieron los jóvenes hicieron la pasión cantada que fue bien fue bien interesante hoy domingo vamos a tener la procesión lo que es el domingo de Ramos y toda la semana santa vamos a tener procesión vamos a tener la celebración con sus procesiones por ejemplo vamos a tener el jueves la procesión del silencio de los varones bastante larga van a caminar bastante padre ¿por qué hay parroquias que lo celebran el domingo la procesión del silencio y otras los jueves? la procesión del silencio debe ser el jueves debe ser el jueves el domingo es la procesión perdón el sábado el sábado de gloria hay unas que la celebran el sábado santo y hay otras que la celebran el jueves yo te voy a comentar cuál es te voy a comentar cuál es por lo menos hoy sería la procesión del domingo de ramos dependiendo hay dos maneras hay un punto más lejano un punto cercano para los domingos de ramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ese sería hoy domingo lo que sería el jueves sería lo que es la misa la cena del señor donde se lavan los lavatorios los pies se tiene lo que es el monumento donde las personas se quedan adorando al señor y simultáneamente se tiene lo que es la procesión del silencio de los hombres por la comunidad eso es el jueves y eso va el monumento aquí va a estar hasta las 5 de la mañana el viernes hay dos celebraciones hay una celebración no hay misas no hay eucaristía claro lo que hay es una celebración de la palabra que es la adoración que es la adoración a la cruz pero en la mañana a las 10 de la mañana por lo menos aquí tenemos la procesión del encuentro recordemos que el diacruz si tiene 14 estaciones pero en la cuarta estación María se encuentra con Jesús eso se llama la procesión del encuentro aquí vamos a tener dos procesiones que se encuentran y continúan ya en la tarde tres de la tarde tenemos lo que es la adoración a la cruz que va a hacer que cada uno tenga su cruz y la vez de su puesto y después de la adoración a la cruz vamos a tener la procesión del sepulcro sale la imagen del nazareno la dolorosa el sepulcro la cruz por las calles de la comunidad ya el sábado en la mañana lo que tú comentabas hace un momento tenemos pues la procesión de la virgen de la soledad la procesión de las mujeres del silencio aquí ya se puede en la mañana oiga otra cosa padre porque ya no se llama sábado de gloria sino sábado santo sábado santo sábado de gloria podemos utilizar los dos se puede utilizar los dos dígame se puede utilizar los dos se puede utilizar los dos pero claro principalmente el sábado santo el sábado de gloria la gente le dice sábado de gloria porque se canta en gloria por eso le dicen así pero utilicemos nomás el término vigilia pascual el sábado de la vigilia pascual que es mucho más abarcador porque vamos a celebrar el misterio la pasión muerte y resurrección del señor esa es la principal celebración donde deben estar todos los bautizados todos los católicos deben estar en esa celebración es como obligatoria esa es la madre de todas las liturgias de todas las celebraciones es esa la del la del sábado pues de santo pues la vigilia pascual el día siguiente tenemos domingo tres celebraciones y una caravana a las cuatro de la tarde sacamos entonces el resultado en carro wow y ahí esperamos que toda la comunidad nos acompañe o la mayoría pues nos acompañe a esta a todas estas celebraciones aquí en la parroca San Apóstol de Brisas del Golf padre la bendición para nuestros televidentes hermano pues más que nada recordarle que puedan participar hoy domingo en la celebración cerca de su parroquia o igual pongan un altar en su casa con algunos signos propios una cruz una vela y unos ramos y puedan seguir la transmisión también de la televisión y o puedan ir a una parroquia así que vamos a dar la bendición pues del Señor el Señor esté con ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sigan sobre cada uno de ustedes y se les acompañe siempre hermanos los invito a pues hoy a esta parroquia tendremos misa de 8 de 10 y de 6 de la tarde están todos cordialmente invitados así es gracias el Padre José Brutua de la Iglesia de San Evangelista del área de Brisas del Golf José ¿qué nos toca esta semana? bueno vamos a ver cómo se preparan las autoridades para ese traslado esos viajes que van a realizar algunas personas bueno las que pueden con el precio del combustible hacia el interior del país cuánto accederán a las playas y también cómo sigue comportándose la COVID-19 en nuestro país que al parecer se está controlando bastante a pesar de ya permitirse no usar mascarillas en lugares abiertos así es era lo que teníamos que contarles hoy recuerden pues vamos a tener programación especial en KW continente durante toda la Semana Santa en todas nuestras frecuencias nacionales y mundial a todos gracias por su audiencia mañana 6 en punto de la mañana les espero que pasen todos un feliz domingo me 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 Gracias.